Hola, muy buenas, aquí estamos un día más en Más Deporte en Telemiño, donde vamos a hacer un resumen de toda la actualidad deportiva de Urense y la provincia. Está hoy con nosotros Toño Alfaro, redactor de Más Deporte. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una temporada más para hablar del deporte del nuestro. Exactamente, te veo finísimo y en forma. Porque hicimos una buena pretemporada y ahora a ver lo que depara la temporada. Exactamente, parece que nuestros equipos y deportistas también han hecho una buena pretemporada que empezaron con fuerza y con ganas. Es necesario, yo creo que la pretemporada es una de las partes más importantes de la competición y a ver cómo vienen ahora. Cierto, cierto. Pues vamos a entrar en materia con una de las actividades que se celebraron el pasado domingo, día 23 de octubre, concretamente en la BTT y fue el Consejo de América el que acogió una nueva edición de la Parroira Bike y para hablar de ello pues tenemos aquí con nosotros a Alberto Taín de la Asociación Deportiva Ovalados. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Hola a vosotros. Muchas gracias por venir aquí a Telemiño a contarnos un poco como ha transcurrido esa Parroira Bike. Un placer poder estar aquí, efectivamente. Bueno, pues retomamos la Parroira en versión clásica. Ese era lo que rezaba así el cartel, ¿no? La clásica. Sí, sí, porque, a ver, pusíamos llevo términos de clásica porque, claro, con estos dos anos de pandemia pues hoy pues prácticamente hubo que parar en seco todo tipo de actividad deportiva, que no hay que pararmos realmente porque en 2020-2021 de la Asociación Deportiva Ovalados vía cunas aplicacións que hay de móvil e de GPS que se chama Strava, teníamos os roteiros todos montados, o sea, estaba todo predisposto para seguir, para facer la otra edición de Parroira, ¿no? ¿Qué sucedió? Chegó a pandemia, yo vou que cancelar todo. Entonces, dijimos, Jolín, pues ahora ya está esto aquí montado, aproveitamos os GPS, es más, la explicación de Strava, e montamos o que chamámonos os roteiros para oir a COVID barra Strava, ¿no? Eso consistía en de que tú podías participar ven en BTT, ven en Ducross, ven en Trail, ven en Andaira, o no formato que te quixeras. Evidentemente individual, claro, non había nin arco de meta, nin globos, nin nada. Entonces, por aplicación do móvil, tú salías desde o punto de inicio, facías todo o recorrido do roteiro, chegabas a meta outra vez, por así decirlo, e parabas a aplicación. Entonces, aí despois, os compañeros do club, pues bueno, iban cotejando máis ou menos a ver quen... Establece el ranking, aí. Exactamente. El com, el Strava. Sí, ni máis ni menos. Muy bien. Por ejemplo, temos varios compañeros que son moi, que controlan moito o tema. E bueno, moi bella, despois, ao final coincidiu que, bueno, pues deronos tamén, mediante Romanía, que deronos o premio á iniciativa do ano, ou algo así. E bueno, pues foi unha experiencia bonita. E ahora sí, como decimos, ya retomamos el formato... Sí, claro, sí. Exactamente. Desde cando existe la parroira? Que, tamén me han comentado que uno de los principales artífices has sido tú, concretamente, el principal impulsor y promotor de la parroira Bike. A ver, a historia da parroira Bike nace nun pobriño pequenino do Concedido de América que se chama Parroira. En ese pobriño, pues, había un bar que era o bar dos meus pais, xunto a mi irmá, o máis eu, pues, os dous aficionados á bicicleta de montaña, dixemos, coño, o sea, temos o local, pues, para poder un pouco dinamizar o tema. Temos os camiños, o sea, temos todo, oi, porque non montamos un parroira Bike de bicicletas. Ya se surgiu, pois, no ano 2010. No ano, exactamente, no 2010, e, bueno, pues, empezou sendo unha quedada de amigos, e, bueno, pues, oi, pues, cada ano, pues, un poquinho máis, un poquinho máis, hasta chegar un pouco, pues, bueno, pues, a ser ruta de entordar locales, por así decirlo, ou incluso provinciales de referencia. Es unha prueba que non é competitiva, entiendo, non é? É unha prueba que é para disfrutar del entorno. El recorrido non é só polo Concello de América, sino que abarca algunos municipios máis de Terras de Celaná, Si, por o general, soele coincidir de que, claro, como eres moi limítrofe tanto con a Llariz, como con a Bola, como con Zalanova, en tema de camiños é moi difícil non tocar noutros Concello, non? Entón, pues, bueno, si intentamos un pouco, pues, aglutinar os camiños de enlace, tanto en Pallariz, como para Bola, como para Zalanova, e de ahí sale o rotillo. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando, Rup? Este ano fixemos 42 kilómetros. Dureza, dificultad, exacto, para todo el mundo, o es un circuito técnico que hay que estar preparado. Hay trámites que hay que estar un poquinho ágil na bici de montaña. E este ano que intentamos facer foi, en a época do COVID, hai un roteiro, hai dos roteiros, por así dicirlos oficiales en un Concello, non? Que é o roteiro da Broa, e ahora este ano montaron, cando foi do COVID, o roteiro a Mezquita, penedo da Moura, que sale de la iglesia da Mezquita, la iglesia románica, e, bueno, un recorrido sete ou oito kilómetros, con entera de paisajístico, pois, a verdade, aquí é moi chulo. Pois entendo que ese é un dos objetivos, dar a conocer un pouco, que é de reconocer, Alberto, que quizás para os aficionados ao ABTT, que conocen máis el Xurés, conocen Trevinca, incluso, conocen a Rivira Sacra, pero esa zona vuestra é un pouco máis desconocida, verdad? Si, a ver, un pouco o objetivo final de la asociación a Balados, claro, é eso, é dar a conocer, jolín, que estás a 10 minutos de Dorense, Entón, bueno, já hai cousas moi interesantes de ver, non? Están os canastos de la Merca, está o canal do Ruca, que é unha obra espectacular do ano 30 algo, máis ou menos, está o mirador da Iriña, está ahora o San Marcos tamén, que é outro mirador. Entón, bueno, a idea é divulgar e promover turismo rural, por así dicir. Quantos participantes habéis alcanzado en esta edición? 205 participantes. É o vostro récord? Non, o récord foi noutra temporada, onde chegamos a ter 500 e algo con outra asociación. E, bueno, a expectativa é de seguir seixando, de seguir mejorando? Si, é certo que o formato de tema de escriciós antes do COVID, e despois do COVID, almenos o noso terreno cambiou moito, en términos de que antes ou mellor, pois, en cuestión de un mes, pois, podías ter 200 tíos escritos, agora non. Imagíneme que xa un pouco fruto de todo. Sí. A vida está moi cara, hai que seleccionarlo un pouco para as carreiras, já todo non dá chegado. É un volumen moi grande que hai oferta, a oferta é moi amplia. Hai, claro, hai moito para donde ir. Aí, exactamente, cada vez, cada vez, e, me imagino que estáis planeando já para a próxima, próxima parroira, unha sorpresa máis, vais a incluir algún... De momento, pois, estamos un pouco, pois, asimilando, a ver, acabamos, foi o domingo, bueno, un pouco de, de pausa e tal, bueno, suponho que agora, pois, cando facamos a cena de Navidad, pois, bueno, xa montaremos as bases para o que se vai a facer para o que ven, se fai algo, se non se fai, bueno, imagíneme que... E se vís adelante. Algo brazo. Bueno, e a parte da organización da parroira, a vostra asociación, se dedica máis ao cicloturismo, ao conhecimento da BTT, tenéis algún outro tipo de actividade, alguno dos vostros asociados compiten? No, o sea, competir, competir, non, somos asociación sin ánimo de lucro, as cicloturistas, ben, se hai que en Orense, ou incluso en Portugal, tamén, temos compañeros que practican moito carretera, hai de todos, xa, combinas bici de montaña con carretera, entón, pois, bueno, pois, pois, unha prova de carretera, pois, no hai Gran Fondo do Xurés, pois, alando, vamos ao Gran Fondo do Xurés, por exemplo. Vale, entre os distintos clubes que os dedicáis a esto e asociaciones, en a provincia hai buen rollo, hai buen feeling, hai con... Vale, depende, xa, hai, por o general, si, por o general, si, suele haber bastante bufini. Hai hermanamiento ahí. Hai veces que, bueno, sempre hai alguna goletilla que a veces habría que limar, pero bueno, como en todos lados, me imagino. Muy bien, Toño, non sei se que queres preguntarle aquí a Almon. la verdad é que hace 15, 20 años proliferaron las andainas, la verdad é que en a última década lo que ha proliferado son las marchas BTT, yo non sei que é o que tiene la bicicleta e en especial la bicicleta de montaña que tiene un tirón tan grande. Bueno, eu creo que fundamentalmente, o tirón da bici de montaña pode ser, o sea, por os sitios por donde vas, porque son sitios que con coche non das accedido e de repente, claro, tú empezas a subir un petóbulo para arriba e chegas arriba de todo. Entes ali un banco, que ahora están moi de moda os bancos, non? Un columpio, un mirador, dices, jolín, tío, a ver, costou me chegar aquí, pero esto é espectacular. E despois, pois ese, ese contacto con a naturaleza e ese binomio de porte-naturaleza, respirar aire limpio, puro e tal. De porte-naturaleza e ver, como dices, pois zonas que de outra forma non das chegado ou é moito máis difícil o é moito máis difícil o acceso. Pero sí, é certo, hablabas agora desas asperas, esas limaras perezas con outros clubes, non sei se a lo mejor ten algo que ver tamén con esa proliferación de pruebas e que en un mismo fin de semana coincidan dos, como este fin de semana que coincidía con Valdeorra. Había Valdeorra un día mirando así por o listo, había como seis pruebas máis. Entón, cara, que ao final dices, jolín, a ver, non me dou partido, teño que ir a unha ou a outra. Entón, un pouco hai un certo código ético, jolín, se, por exemplo, non os montas a ruta, anuncias a ruta, pois imagínate, ou 20 a 4, ou 23 de outubro, pois, entre comillas, ou o resto de clubes, bueno, pois esa ruta, esa fecha, se acolleron este club para montar o evento. Entón, por o general, non te sueles pisar. Eso pasou en sú día con as andainas, pasou con as carreras populares e, obviamente, lo que en un futuro próximo lo que tiene que tender todo esto é saber un calendario non oficial ou oficioso, de alguna forma, pero para que cada zona tenga ya su fecha concreta e, a ver, que sí, que en algún momento coincidirá, pero sí é certo que hai muchísima gente, muchísimos amantes de la bici de montaña, pois que sí que le coinciden varios, pois a lo mejor non poden ir, claro. A ver, sí é certo que, bueno, máis ou menos, na provincia, máis ou menos, sabes, nas fechas que son. Entón, bueno, sabes que é setiembre a Tabo Adela, en outubre que é a Parroira, en enero son os compañeros do BTT no Celo e tal, maio ou máis ou menos, ao mellor é Rivadavia, entón, bueno, estás aí certo margen de maniol, pero bueno, sempre hai expusas. E notase que a vez máis a influente as bicis eléctricas. Sí, moito, moito, o mundo eléctrico, como chamamos nos, nas bicis, é o presente. En que porcentaje? Já hai de... Homén, non diría mitad, mitad, pero bueno, comendo moito o terreno. Porque a bici eléctrica, sí é certo de que, que sucede? Tú ponte na situación dun paisano que trabalha todo o día. Imagínate, un fontanero. Sí. Como non, un amiguete que temos, que é ferreiro, dize, tú crees que a noite despues de estar todavia martillando, teño ganas de coller, subirme na rodilla e polmelina. Entón, bueno, pois é unha maneira de seguir combinando coa cuadrilla de amiguetes, tú salen a túa eléctrica, sigues a túa grupeta, pois o acabar unha cerveciña e pa casa. Que eso é unha ayuda, non é ir en unha motocicleta. A ver, hai que padear, por eso mismo, eso é simplemente unha ayuda. E ponerla modo eco e horro. Este fin de semana na parroira, algún chegou a meta no pabellón, que a batería xusta. Xusta, porque, bueno, se te cebas un pouco a darlle candela, ya eso pesa 25 kilos que no es un pesadero bueno Alberto, pues muchísimas gracias por unirle a Tremiño, no sé si tienes algo más que contaros no, agradecer a la invitación estamos en contacto pues aquí tienes tu casa, muchas gracias y mucha suerte en futuros proyectos a la Asociación Deportiva Ovalados y a la Parroia Vag y muchos años más fantástico, muy bien bueno, pues muchas gracias Alberto pues continuamos también con otras actividades que se celebró el pasado domingo esta vez en Arrivira Sacra en Parada Dosil, tenía lugar esa decimoquinta carreira por montaña de Cañón Dosil, o Canón Dosil una de las más duras que se celebran en la provincia si no la más, verdad Toño esta prueba es ya de nivel estábamos hablando con la Parroia como una de las clásicas de la BTT y la verdad es que la carreira por montaña Canón Dosil, pues es una también de las clásicas del atletismo de montaña y la verdad es que es exigente y el tiempo como estamos viendo en imágenes yo creo que la complicó un poquito más pero esta gente, estos atletas están hechos de otra pasta y la verdad es que saben disfrutar y sufrir a partes iguales para hacer grande una prueba que bueno, que también tuvo sus problemas en la época de coronavirus que bueno, pues me acuerdo que fue una de las primeras que se había suspendido en aquel primer año de problema con el coronavirus sí, sí, exactamente pues retornó en este año con tres pruebas se celebraron de 33 kilómetros con más de 2.200 metros positivos de desnivel que no es poco que no es poco aquí se alzaron con la victoria pues Marcos Naya con dos horas 55 en categoría masculina y en categoría femenina Silvia Casal con tres horas 25 en la prueba de 17 kilómetros también con más de 950 metros de desnivel positivo que también comparada con la prueba absoluta pero es muy muy exigente se alzó con la victoria José Rafael Méndez con una hora 43 y en categoría femenina Noelia González con dos horas 19.24 segundos y en una prueba mini podemos decir de 7 kilómetros con 370 metros de desnivel positivo Eloy Martínez y Ana Octavio pues fueron los vencedores con un día muy muy hostil incluso para el organizador al cual felicitamos sacar adelante esta prueba en unas condiciones meteorológicas realmente adversas como fueron las de este pasado domingo que esperemos que nuestros próximos invitados que tenemos ahora tengan mucha más suerte en lo meteorológico están mirando al cielo preocupados tenemos con nosotros ahora los organizadores del octavo Rally Mix de Barbadas de Escudería Barbadas con nosotros a su presidente Juan Carlos Villanueva más conocido por todo el mundo como Marabú ¿qué tal Marabú? Bueno pues de momento estamos esperando como dices tú que nos ha ayudado el tiempo bueno pues estamos contentos de tener una edición más a eso ahora vamos a entrar en materia voy a presentar también a Pepe Sampaio secretario de Escudería Barbadas que también nos acompaña muy buenas ¿qué tal? Muy buenas y como estaba contando Marabú mirando al cielo ¿no? a ver qué tiempo qué tiempo viene para este Rally Mix de Barbadas parece que nos va a ayudar mucho pero igual pero eso va a hacer más lucido más bonito espectáculo barro ahí porque bueno explicarme en primer lugar un poco que habrá muchos espectadores que no lo saben en qué consiste el Rally Mix ¿qué es un Rally Mix? Bueno un Rally Mix es una disciplina que realmente solo se fa en Galicia es una disciplina que puso en marcha la Federación Galega donde en un solo tramo mixto de asfalto-terra compiten vehículos de la categoría de los carcloses vehículos carrozaos vehículos que participan habitualmente en autocloses participan también en otras disciplinas de rallies entonces estén en cabida todos ellos dentro de un circuito cerrado porque obviamente hay que partelo así por culpa de que los coches que no son carrozados y no disponen de matrícula no podrían salir al exterior entonces tiene que ser siempre un círculo pechado y dentro de eso compiten sin igualdad de condiciones las disciplinas van variadas por la categoría por las agrupaciones en función de las cilindradas y del tipo de carro y es un Rally que se repite ese tramo cinco veces normalmente tres jornadas o sábado o dos o domingo pero siempre sobre el mismo tramo sobre el mismo recorrido estamos viendo estamos viendo ahora mismo imágenes precisamente de la edición del pasado año con un tiempo bastante más favorable del que esperamos en esta ocasión muy espectacular el Rally Messi que está teniendo notable éxito o sea es una disciplina que como dices ha sacado adelante la Federación Galega de Automovilismo y que ha tenido pues mucho mucho éxito eso lo constatáis vosotros que ha funcionado muy bien nos desdiscudiría Barbadás o único que podemos decir que foi por gracias gracias a Maragú que se prestó a que na primera edición cuando se puña a marcha un campeonato decir que sí somos os decanos de todas de todas as probas do galego porque somos o único que se alevamos as oito edición que se alevan celebrado e por lo tanto ano tras ano vemos que a xente sigue respaldándonos que a xente sigue participando e co público realmente os aficionados disfrutan dunha prova dun fin de semana de motor que é do que se trata como decías se pasan cinco veces en el tramo se va a celebrar los dos días sábado y domingo si si efectivamente normalmente o formato vai depender tamén un pouco das condicións meteorológicas pero bueno que está previsto que sean tres o sábado e dúas o domingo empezaríamos o sábado ao mediodía e terminaríamos o domingo ao mediodía ca entrega de premios pero é a idea que temos en principio pode mudar por función do tempo si realmente primero que hai un cambio de hora que nos afecta o domingo que podía oscurecer antes do debido que amanece antes do debido tamén dependerá se hai nebo ou non hai nebo a primeira hora da mañá entonces en función de iso a nosa expectativa é que o domingo a mediodía terminar que participación tenemos está ferrada ya la inscripción en este momento ou un... No a inscripción cerra uxa a noite e hasta ahora pois contamos con máis de 60 coches ahora a largo da tarde porque pasa igual que no campeonato de montaña pois pois nos últimos días é cuando máis incrementa a inscripción todo unhos por problemas mecánicos as carreiras están moi apuradas porque ahora meteronse moitas carreiras xuntas foi un dos problemas que tuvemos pois para ter o mellor un poquinho menos de inscripción porque cuadranos unha carreira do campeonato de España nos o verámoslo feito este fin de semana anterior pero debido a unhas jornadas de protección civil tamén nos faltaba seguridad entonces pois optamos por aplazarlo para este fin de semana ahora cuadranos unha carreira do campeonato de España no cual por ejemplo perfecto que el viño vai nos favorear porque está aí a un punto ou do outro a teñer unha carreira en cualquier caso é unha participación notable non? ese número de outro vamos a ver con 60 coches 70 coches estamos ben porque tamén estamos a principios de inverno depois os horarios e tal as chicaríanse gostaríamos ter máis non vai pensar que non nos gostaría ter máis pero bueno sabemos que estamos dentro dun número de participantes que xa un éxito e de Escudería Barbadás vai tener representantes competindo aparte a nivel organizativo vai Si, Escudería Barbadás corren uns carcross corren algumas carrocerías tamén estamos correndo en todos os rallies sempre un coche pero bueno non temos ningún que estie a un nivel pois para pelear por un podio ni nada porque onde está a cuna dos carcross é todo pois é por Curti Sarteixo Coruña onde está xente onde está porque eses coches proceden moito do autogross os carcross todos claro entón é onde teñen a escola ali Toño Pois mira a verdade é que estamos falando de automobilismo e falar de automobilismo en Ourense pois é falar prácticamente de unha religión estamos hablando tamén de unha disciplina moi vistosa como é o Rally Mix e como decían antes en la introducción de unha prueba que é la decana en la comunidade gallega eu creo que tiene todos os ingredientes para ser un éxito ao lado de la ciudad un circuito bonito tiene todos os ingredientes para que sea un espectáculo lo único lo que decían pues mirar un poquito hacia o cielo e ver se por lo menos hace un paréntesis para que máis que nada por la gente eu creo que si para os pilotos salvo que haya mucha niebla o se pongan muy pesados los tramos de tierra pues tampouco les va a influir demasiado pero si para la gente para que por lo menos pueda disfrutar bueno se influye los carcros porque los carcros son descapotables y si llueve se pillan unas mojas muy grandes pero bueno tanto de la organización como desde o Concello de Barbadás que está implicado a morte desde o ano con Rally Mis todo o Concello está a nosa disposición para intentar mitigar un poco eses danos desde poñar carpas na saída de forma de que mientras están esperando de ese momento que a cacer le lle da a salida poder estar por lo menos cobertos non temos azafatos bastantes para que teñan cada un paraguas pero si os carcros sufren bastante ca chuvia porque realmente son coches son fórmulas descapotables es raro que le ha batelladillo entonces de cualquier manera siempre agua e o barro que poden encontrar no camiño si chove dalles directo hay que verlos cuando chegan a meta os pilotos de carcross un poco como os de motocross como disciplinas como enduro e motociclismo que chegalles pero bueno también es algo que le da espectacularidad a la prueba si nunca había dúbido porque no que los aficionados seguramente le gusta que existan esas condiciones para ver más espectáculos el que corre ainda sigue correndo no sé y cuando disfruta más la verdad bueno pues disfruta o sea do volante disfruta más cuando va a chovendo pero o sea no no haremos más condiciones después o que dices ti si que pos piloto no hay problema pero sin embargo si que hay más accidentes hay más salida de carretera entonces en un caso como este no rally mis que intentamos rescatar los coches a todos pues temos bastante más complicado en poco tiempo sacar todos los coches por qué les pueden reparar e volver salir en la siguiente manga entonces claro pues en las condiciones tampoco que no axudan e cae más siniestros son dos cosas contra nos pero vamos intentar que salga bien unha das unha das das particularidades do mix que non hai o abandono non penaliza más que hasta a siguiente pasada entonces si a organización como en nuestro caso podemos recuperar eses coches en a siguiente salida están poden salir non hai nada que impida que podan salir en todas las probas temos ejemplos e recordos de algún piloto que en todas las mangas rompeu tuvo algún problema pero salió en todas entonces eso é unha das 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 ventaxas e das peculiaridades que tengo o mix e es unha edición tambén especial non solo por ese memorial Gonzalo Belay sino personalmente para usted por ese recuerdo a Vila si temos un ano especial un ano complicado porque vai faltando xente van faltando amigos compañeros como o caso de Gonzalo e agora neste caso o caso de Vila non? bueno pois que la hace un poquito máis máis especial todavía por eso ojalá que salga todo para todos nos pois tamén que se permanezca esa memoria e que salga unha edición excelente non? pois muchísimas gracias por estar aquí Pepe muchísimas gracias Marabú eso que haya suerte que los aficionados disfruten que los pilotos puedan cumplir con todas las mangas y nada nuestra enhorabuena e seguir trabajando en el Rally Mix Noso único que queremos pedir a todos aficionados como sempre todas las edicións en todos los medios que temos participación é que sigan as directrices dos organizadores dos comisarios que se poñan nos sitios adecuados que se poñan nos sitios seguros porque ven para todos todos vamos a disfrutar máis senón hai percances xa os carros de por si vanse salindo e tal pero a xente é más importante que cualquera dos coches e cualquera das disciplinas que queremos que estén protegidos e seguros e eso pedimos encarecidamente que colaboren con organizaciones Por supuesto nos sumamos a ese llamamiento que hace Pepe que desde luego la responsabilidad de todos é fundamental para preservar la seguridad en los rallies en este Rally Mix e en todas las pruebas Muchas gracias nuevamente Gracias a vos Nos vemos Y nada seguimos adelante por hacer un repaso otoño de aquellos eventos que ya se han celebrado el pasado el pasado fin de semana que ha habido muchos y variados y empezando por la Copa Áurea de gimnasia rítmica Pues mira la segunda edición de este evento pero la verdad es que el Club Marusia todas las actividades que organiza le dedica un especial cuidado y pues bueno el Pazo dos Deportes Paco Paz fue durante todo ese sábado a la mañana hasta mediodía un auténtico hervidero de gente con gimnastas de mucho nivel porque se dio cita las categorías de base de muchos clubes no solo gallegos sino también a nivel nacional o sea que fue un auténtico espectáculo una prueba de muchísimo nivel que bueno pues ojalá siga creciendo pues para tener en el calendario polideportivo Ourensano pues una prueba que yo creo que va a dar muchas alegrías Pues sí ahí lo estamos viendo en pantalla a este evento que como bien decía Toño el Club Marusia con Pilico Velas a la cabeza pues cuida con esmero todas sus todas sus actividades ¿no? Pues en cuanto al cuadro de honor de este evento por equipos podemos decir que ha ganado en la categoría juvenil el Club Ginasia de Compostela en infantil los locales el Club Marusia se hizo con la victoria en Alevines el Club Maniotas y en ya como individuales en categoría juvenil Lucía Dorado Cadete Clara Díaz infantil Martina López y Levín Sara Alvarado pues fueron las mejores de esta fantástica Copa Aurea que en el escenario del Pazo que también ya luce siempre bastante ha tenido lugar de pasado sábado La clasificación conjunta fue el Compostela el que en el cómputo global de las dos disciplinas tanto la modalidad de conjuntos como la individual y en las diferentes categorías o grupos de edad pues fue el que dominó y de la gimnasia vamos para la Gladiator Race de Muiños en Ocorgo tuvo lugar una edición nocturna de la Gladiator Race organizada por el Inorde y que bueno tiene como objetivo fundamental pues el Inorde atraer a gente de distintos lugares de España pues a conocer por nuestra provincia en este caso Muiños y el área recreativa de Ocorgo Turismo Deportivo Exactamente el Turismo Deportivo como vemos más de 300 participantes de 14 provincias han participado en este evento muy llamativo además al ser nocturno pues siempre tiene un halo diferente las carreras de obstáculos como esta Gladiator Race pues siempre son muy vistosas pero la verdad es que en esta ocasión le han dado ese toque épico que alcanzó no solo con la edición nocturna sino por ser en un fin de semana muy complicado en lo climatológico lo que pasa que yo creo que esta gente casi lo agradece porque habitualmente alguna de las zonas que tienen que pasar es con agua lo que pasa que bueno no sé si a lo mejor es la mejor época pero bueno tampoco hacía demasiado frío es cierto que fue un fin de semana feo Gladiator Race o sea es para gladiadores fue un fin de semana feo pero no hacía frío o sea que bueno pues en esta Gladiator Race se llevó la victoria en élite hombres Oscar Novo se llevó la victoria femenina Noelia Rodríguez y en la prueba popular Ancho Otero y María Casal pues fueron los ganadores en esta disciplina estas carreras de obstáculos para quien no lo sepa la Gladiator Race que además es una marca destacada dentro de las carreras de obstáculos pues es un circuito aproximadamente 5 kilómetros donde se pasan obstáculos la verdad complejos cada vez más difíciles y que bueno está muy muy en auge debido también al crecimiento del crossfit y de disciplinas similares este tipo de pruebas la ventaja que tienen es que en un mismo espacio puedes proponer en años sucesivos pruebas diferentes variando un poco los obstáculos aunque tengas un circuito limitado en cuanto a espacio si puedes variar un poquito las pruebas y eso es lo que lo hace mucho más llamativo para la gente Muy bien otro dos eventos que se celebró el pasado sábado fue el trofeo Club Deportivo Aurum la 11 edición tantos como tiene el Club Deportivo Aurum que ha celebrado una prueba en el campus universitario de Eurense ahí vemos una de las carreras de 500 metros femenina como veis dirigida fundamentalmente a las categorías de menores y bueno algo que hace el Club Deportivo Aurum es para que tengan participación pues aquellos atletas que empiezan en las escuelas que todavía no tienen marca o que tienen unas marcas inferiores pues se les facilita la participación a esos atletas aquellos que todavía no han tenido la oportunidad a lo mejor de pisar la pista de competir en esta temporada y como novedad en este caso en esta edición ha sido la presencia de la Selección Española de Atletismo de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales que se encontraban aquí en Eurense en nuestra ciudad pues haciendo un stage también de una concentración de cara también a ese campeonato del mundo que se va a celebrar en Estados Unidos y que a lo mejor algún participante dentro de la categoría T2 de competición de esta federación pues va a poder participar en ese campeonato del mundo o sea que una prueba además inclusiva o sea que ¿qué más se puede pedir? exactamente sí, sí una participación notable además cerca de 250 atletas que en la mañana del sábado estuvieron en el campo y ahí sí que respetó el tiempo doy fe hubo mucha suerte tuvisteis tuvisteis un poquito tuvimos mucha suerte sobre todo teniendo en cuenta que estaba dirigido como bien decías en la presentación a las categorías de pequeños yo creo que cuando a los pequeños sí les toca sufrir eso más yo creo te digo que disfrutan más los pequeños que no disfrutan los padres en la grada con el paraguas esperando con el paraguas esperando con el paraguas no pero los niños lo pasan en grande eso te lo puedo te lo puedo asegurar pero fue una jornada que además también hubo mucho público y que afortunadamente aguantó el tiempo y respetó las martas que el viento no superó los metros por segundo exactamente no superó lo permitido y hasta las marcas pues pueden entrar perfectamente en el ranking hay que recordar también que esta prueba era también la primera jornada de Copa Diputación de la 39 Copa Diputación de Elitismo unas Copa Diputación que comienzan y esta como esta y muchas que luego veremos que ya cierran el calendario en esta temporada y otra prueba también de Atletismo que se celebró este domingo 23 fue el cierre del Correndo por Urense la última carrera de las seis que componen el circuito Correndo por Urense que se celebró en la Carvalheira también pues con el clima que la meteorología que tocó pero que allí los fieles que quisieron completar el circuito estuvieron desde la Plaza de la Legión donde se tomó la salida por un circuito que tuvo además que ser variado ligeramente por unas obras que había en el barrio de la Carvalheira y que no es su digamos recorrido original su recorrido habitual pero que sí que bueno que se pudo celebrar sin mayores inconvenientes era el cierre del circuito después de las carreras de O21 de Ocouto la carrera del centro la carrera de Universidade y la carreira de Aponte se clasifican para el circuito los que corran al menos cinco de las seis pruebas en estas carreras de Carvalheira se alzaron con la victoria en categoría masculina Héctor Rodríguez del Club Deportivo La Purísima en categoría femenina fue Begoña Domínguez del Ourense Atletismo y el cierre del circuito los vencedores del circuito fueron Rubén Diz del Ourense Atletismo y Begoña Domínguez que se alzó con la victoria del circuito corriendo por Ourense también del Ourense Atletismo y ahí vemos que a Carvalheira tiene cuestas tiene cuestas tiene cuestas tiene cuestas pues era la décima edición de este circuito de carreras populares que bueno pues que volvía este año después de ese parón por la pandemia y que bueno retomó con muy buena participación además todo el circuito superando los mil inscritos que es más o menos ahí los números previos a la pandemia que tenía esta prueba que como decimos siempre es una prueba que se organiza un poco con un fin que es preparar a los deportistas más populares para la San Martín para la San Martín sí es que además es una distancia muy cómoda a lo mejor 6 kilómetros para la gente que más o menos hace un poquito de ejercicio es una distancia muy asequible muy asumible para cualquier atleta la verdad es que no hay ninguna excusa para no participar en la prueba exactamente pues aquí os animamos a participar en la próxima edición en el 2023 bueno tomamos un descanso ahora vamos a publicidad y enseguida volvemos con muchas más cosas Hola de nuevo como comentamos en el bloque anterior este fin de semana hubo una infinidad de eventos en nuestra ciudad en nuestra provincia y ya prácticamente la totalidad de nuestros equipos que están en ligas nacionales ya comenzaron la competición comenzaron 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 y como fue eso Toño que tal nos fue pues podemos decir al haber tantos equipos ojalá fuera más pero bueno al haber muchos equipos y variedad de disciplinas pues como en botica un poquito de todo un poquito de todo pues empezando por el fútbol sala por ejemplo pues venga fútbol sala nos vamos a ir a algo que no es habitual que no son las ligas habituales pero que sí había presencia orenxana que era el preeuropeo de fútbol sala femenino que como sabes España es bicampeona continental las dos ediciones que se disputaron las ganó España y en ambas bueno en la segunda no porque estaba lesionada en Vanes Sotelo pero en la primera fue MVP pues fue en Finlandia ese preeuropeo España ganó los tres partidos y la verdad es que bueno se clasifica para la edición de 2023 ya afortunadamente con Vanes Sotelo marcando goles fantástico Vanes Sotelo una de las mejores jugadoras del mundo de fútbol sin duda no no está considerada en el en el top 5 en el top 5 porque ya sabes lo típico las brasileñas que siempre tienen mucho tirón en esto de del fútbol sala internacional y está Mandiña ahí que le llevan dado 700.000 veces ese trofeo pero bueno yo creo que las españolas Vanes Sotelo entre ellas es una de las que se merece estar ahí después sin ser de liga el Orensen Vialia jugaba la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina viajó a tierras barcelonesas se enfrentó con el Eixample que es un equipo de segunda división que está luchando por ascender a primera y la verdad es que fue salvo la primera parte que estuvo así un poquito más igualada fue un partido cómodo para las de Raquel Mondo que ganaron 2 a 6 y de esta forma pues se clasifican para los octavos de final de una competición en la que a lo mejor ojalá también pueda haber una segunda presencia orensana porque el martes que viene juega el ciudad de Dasburga su eliminatoria en su caso como local a las 12 de la mañana en el pabellón Dos Remedios esta semana precisamente por el pre-europeo no hubo liga ni en primera ni en segunda división femenina pero sí hubo en segunda división B masculina en la que está Elsa Laurense luchando este año por objetivos diferentes al de temporadas anteriores pero que bueno que yo creo que va a conseguir ese éxito que sería esta temporada la permanencia no le fue demasiado bien esta semana perdió 5-2 en un partido que bueno pues que no que no tuvo no tuvo demasiadas opciones y compitió bien en un primer momento pero después le animó al sal a la urense este año le está siendo más complicado le falta la mitad de la plantilla pues lo típico de un año para otro pues hay jugadores que se van están empezando un proyecto nuevo con jugadores jóvenes aún encima tuvieron alguna lesión y yo creo que esta temporada va a ser así va a haber semanas en las que nos van a dar una alegría inmensa y va a haber otras jornadas como esta que se enfrentaban a un rival que todavía no había ganado pero que en su casa es complicado como este a Estrada que bueno que ganó con relativa comodidad al conjunto y nos falta el voleibol yo me voy al deporte que tú quieras pues vámonos al baloncesto venga a baloncesto venga pues pues va por la V por la V de voleibol cara y cruz también en baloncesto estamos hablando de Primera Nacional el Cop lo dejamos ya al lado el Cop tenemos después a Ron con ello efectivamente pues cara y cruz la cara para Carmelitas que ganó comodísimamente en la cancha del colista Covadonga en Tierras Asturianas 45-91 yo creo que hay muy poco que decir con ese con ese resultado y que bueno que poquito a poco se va posicionando en en el lugar de la clasificación que se le estima que tiene que conseguir para esta temporada aunque bien es cierto que necesita ceder muy muy poquito ya sabe lo que es perder esta temporada no puede dejarse muchos muchos más partidos y el Bosco en la primera nacional masculina pues que no no tuvo enchantada ninguna opción de ganar y perdió 87-59 no le fue demasiado bien esta esta semana y el voleibol también cara cara y cruz la cara para las chicas del Aceites Abril Club Voleibol Ourense que consiguieron en la tercera jornada la primera victoria del curso ganaron en un partido muy muy exigente que se decidió en el quinto set con el Universidad de Valladolid 2-3 en los anteriores partidos había perdido también en ese quinto set en esta ocasión pues le tocó le tocó ganar y en la categoría masculina en primera nacional el debutante Asesores Vila Castro Burgas Volei que bueno que perdió 3-0 con el Club Voleibol Oviedo pues un rival exigente van dos jornadas de competición y todavía no no ha ganado las dos las dos las ha perdido y nos falta el hockey hierba el barrocas que terminaba la primera vuelta aquí van van lanzados termina ya es cierto que no es un grupo demasiado grande son dos grupos de ocho y ya es la séptima jornada perdió en Benalmádena 4-1 y la verdad es que está dando mejores sensaciones que resultados está consiguiendo en siete jornadas solo ha perdido dos partidos pero tan solo ha ganado uno es decir ha empatado mucho en una liga de tres puntos les está penalizando y la verdad es que pese a ser competitivos es más incluso estuvieron luchando por la victoria y lograron empatar en casa del que por entonces era líder es decir que está siendo competitivo en todos los partidos pero le falta ese pequeñito esa pequeñita dosis de fortuna pues para sacar victorias que es lo que le permitiría acercarse al objetivo de la permanencia porque en este momento está penúltimo bueno pues mucho ánimo a los nuestros que a los que le ha ido bien pues que sigan por la línea y a los que no le ha ido tan bien pues que la suerte le sonría en la próxima en la próxima jornada y nos vamos con la portada del más deporte hoy es martes el más deporte efectivamente con que abrimos el más deporte número 927 nos vamos acercando ya a mil habrá que organizar una fiesta en el programa a mil seguro voy a tomar nota porque se lo llevas en nada pues bueno nada queda aún todavía son 50 hay que hablar aquí con quien corresponda para organizar la fiesta efectivamente en un año aparte la gala en un año y pico estamos ya ahí en el número en el número mil llevamos ya 22 años en los kioscos o sea que que bueno pues la verdad es que la mayoría de los temas de los eventos que se hacen referencia en esa portada de este número de más deporte pues ya los hemos hablado aquí la foto principal es para esa copa aurea de gimnasia rítmica que trajo a buena parte de la base nacional al paso dos deportes Paco Paz tenemos también la parroira bike de BTT y esas tres pruebas de atletismo que se desarrollaron en la ciudad y en la provincia con el correndo por Ourense con el canon con ese trofeo Aurum a mayores lo que incluimos en uno de los sumarios de esta portada pues es una de las actividades de la casa una de las que colaboramos que es ese ranking y pádel que ya comenzó en este centro deportivo Ourenzano y que bueno son tres categorías seis divisiones por lo tanto pues aquella gente que se quiera animar a participar pues en cuanto vayan comenzando las siguientes fases pues pueden pueden anotarse sin ningún tipo de problema perfecto hay ya 60 parejas inscritas genial genial pues otra actividad más deporte más deporte de la región que se va a celebrar también mañana miércoles día 26 de octubre con la que voy a empezar pues la agenda de los próximos de los próximos eventos como decía mañana además es el día del daño cerebral adquirido y más deporte de la región pues ha querido hacer una actividad pues con personas pues afectadas por este problema y vamos a organizar una jornada de bocia y de cachivol en colaboración pues con daño cerebral con la asociación de daño cerebral de Ourense y se va a celebrar en el parque Barbaña en las pistas polideportivas del parque Barbaña y esperemos que también que el tiempo nos acompañe pero tenemos alternativa cubierto no se preocupen que tenemos para tanto para la bocia como para el cachivol la vamos a hacer sí o sí y eso este miércoles 26 el sábado 29 de octubre pues como decía unas copas de imputación están empezando y hay otras que llegan a su fin o celebran su jornada este caso es la decimosegunda copa de imputación Ourense de lucha el pabellón municipal de Oirea pues va a a recoger esta jornada organizada por la Federación Gallega de lucha también el 29 los hemos tenido aquí tanto a Marabú como a Pepe Sampaio abalándonos del octavo rally mix de Barbadás sábado y domingo en Barbadás un espectáculo además como hablábamos lo del tiempo va a estar revuelto pues va a ser más complicado para el organizador neumático de mojado exactamente pero va a estar muy chulo la verdad muy atractivo para los aficionados otra copa de imputación que se va a celebrar en dos días va a ser la copa de diputación de Ourense de boxeo en el pabellón municipal de San Cibrao das Viñas el sábado se organizará boxeo un combate de boxeo profesional combates de boxeo olímpico y el domingo será la edición de Sabat de boxeo francés también el poliportivo de San Cibrao das Viñas organizado por Turbo Box el domingo 30 también llega la jornada de la 23ª Copa Diputación de Golf el Real Montalegre Club de Golf que cierra pues esto la temporada también de las Copas de Diputación de su Copa Diputación en este domingo a ver cómo anda el tiempo también porque el fin de semana pasado estaba previsto un torneo y un par de días antes lo aplazaron sí, aquí también lo he mencionado pero el sábado tienen su Raider Cup ese torneo una jornada más de la Raider Cup y a ver si si el tiempo acompaña si tiene invisibilidad y no está muy muy hostil tenemos después dos andainas la decimocuarta el decimocuarto Roteiro por Terras de Cortegada organizada por el Concello de Cortegada pues para descubrir sendas de este municipio Ourensano y otra andaina esta vez en el Concello de Berea será la Andaina Ruta do Briñal organizada por el Concello de Berea y que se desarrollará como digo este domingo 30 de octubre en este municipio Ourensano y que bueno pueden estar informados a través de la región cómo proceder la inscripción porque seguramente que algunos de estos eventos todavía estén abiertas las inscripciones y por último destacar la celebración del cuarto torneo de autónomo del club hockey Albor un torneo social que se va a disputar con diferentes clubs de Eurense y también del resto de Galicia y que estará el campo de hockey de Mariamansa por lleno de actividad durante el durante el domingo y esto es lo que tenemos como más destacado para el próximo fin de semana así que por hoy nada más Toño muchas gracias Animar a la gente a que practique deporte bien sea en alguno de estos de estos eventos si es que compite de forma oficial o en alguno que pues es también presencial no oficial y si no pues a practicar deporte por su cuenta o a disfrutar de estos eventos acudiendo a ellos El tiempo no es excusa para los que entrenan habitualmente es doble entrenamiento si entrenas tú y no entrenas al rival es doble entrenamiento y eso que te digo no hay mal tiempo y ropa inadecuada Pues hasta la semana Salgan a participar hasta la semana Os dejamos con Jorge Ron y Club Orense Baloncesto Hasta la próxima semana Bienvenidos al segundo Zona Cop de la temporada vamos a analizar el último partido del Club Orense Baloncesto derrota en el derbi ante el Básquet Coruña vamos a avanzar los contenidos del próximo partido muy importante en el Paco Paz ante el Cantabria y vamos a hablar un poquito de la actualidad de la Liga Leporo hoy nos van a acompañar lo invitamos a Jacobo Rodríguez buenas tardes Jacobo gracias por estar con nosotros Berto Manso buenas tardes hola buenas tardes y José Luis Garrillo compañero de la región buenas tardes vamos a hablar de esa Liga Leporo del último partido y como siempre comenzamos con los resultados de la última jornada de Liga es la cuarta ya en la Liga Leporo los vemos esos son los resultados de la jornada Leima Coruña 84 Club Orense Baloncesto 61 Melilla 79 Movistar Estudiantes 97 Valladolid 97 Lleida 57 Almanza 88 Iraurgis 61 Oviedo 59 Burgos 70 Alicante 54 Palencia 82 Andorra 86 Cáceres 74 Guipuzcoa 91 Albacete 65 y Castellón 76 Alega Cantabria que es el próximo rival del Club Orense Baloncesto 72 esos son los resultados de la cuarta jornada de Liga yo os escribí en el grupo que tenemos de Whatsapp entre nosotros y decía ¿qué está pasando esta temporada? Hay palizas por todos los lados Jacobo no es normal unas palizas tan gordas en esta Liga Bueno yo te decía que yo creo que hasta cierto punto sí es normal creo que la Liga en sí a lo mejor está sobredimensionada sí es verdad yo creo que hay dos equipos uno por encima del resto y bueno el otro casi casi o sea Burgos lo podríamos meter también ahí y después otros tres o cuatro equipos que tienen otro nivel pero el resto de equipos tienen un nivel muy parejo con lo cual pues esas palizas hasta cierto punto yo creo que lo malo no es que se den ahora que en principio de Liga hasta puede ser normal muchas veces es que se van a dar durante toda la temporada A mí me sorprende por ejemplo entre equipos lo decía en el grupo Alicante-Palencia Alicante es un equipo que ha hecho desembolso yo no digo para ascender pero para no llevarte un 30 abajo contra el Palencia en tu casa tiene que tenerlo pero te lo decía ahora una cosa es el presupuesto y otra cosa es la plantilla el rendimiento y te ponía el caso de Lleida tú ves a Lleida en sí un equipo que no tiene pivot que depende de carrera y carrera pues como el otro día a lo mejor se va en el segundo cuarto o a lo mejor es capaz de ganarte un partido solo entonces llegaba a 3-0 la gente decía bueno Lleida está súper ilusionada con el equipo bueno pues el otro día viste 40 es que eso es lo que va a pasar yo creo que en mucho esta liga vamos a hablar sobre todo del club ponencia balancesto Berto Jesús era el derbi el convenio de ganar el Castellón veníamos con buena defensa con buenas sensaciones ¿qué pasó Berto? yo lo que veo este año en esta competición es que en ataque nunca hubo problemas siempre fue una competición donde hubo gente que tenía muchos puntos en la mano lo que pasa es que esta temporada que hubo muy poco ya debutante que hay mucho más se movió más el mercado interno los equipos grandes se hicieron con esos buenos jugadores sobre todo y después hay un punto de desánimo que yo creo que desde el primer momento más que nunca los propios equipos están viendo que hay tres o cuatro equipos que están por encima del resto y parece que como que quitan cierto ánimo cierta capacidad de dar la sorpresa porque los ven muy superiores y todo el mundo dice que son superiores y además lo están demostrando a no ser que el resto que alguien del resto quiera rebelarse y como a base de corazón y a base de ponerle ganas a base de esfuerzo a base es decir el único argumento táctico que tienen para enfrentarse a esos equipos es el esfuerzo y la defensa y ahora se le faltó al otro día Jesús ¿qué viste en el derbi? cuéntame en el derbi vi que la semana anterior se podía considerar que el Cop dio un paso hacia adelante y en el derbi se dieron dos o tres para atrás los peores defectos que mostró durante la pretemporada y durante las primeras jornadas se multiplicaron yo creo que por dos o por tres hablamos de lo de siempre tiro exterior falta de pivot pero yo incidiría sobre todo en que falló altitud es decir tú puedes perder de 30 ya lo debatiremos si puedes perder o no puedes perder de 30 contra Coruña pero lo que no puedes hacer es yo creo que sobre todo la segunda parte que hizo el Cop que yo creo que hasta hay que dar gracias de lo impreciso que estuvo Coruña en el tiro porque es que si no yo no sé por dónde venía el temporal que te podía haber caído yo creo que faltó yo creo que faltó concentración faltó concentración y faltó centrarse en lo que estaban porque hubo mucha pérdida de balón y era bajar los brazos y era el desánimo no se concentraba no estuvieron centrados en la cosa en lo que iba el tema habían que eran superiores y no se revelaron en ningún momento se dejaron ir y vuelvo a repetir efectivamente son superiores pero solo lo puedes compensar con entrega y con defensa bueno os voy a poner algunos cortes del partido lo vamos a analizar el primer corte del partido lo vemos y lo comentamos vamos a analizar en profundidad ojo esto es el salto inicial es el salto inicial del partido primera bola del derbi básquet Coruña club pobreza baloncesto ¿por qué os lo pongo? el cop gana el salto os voy a explicar un dato para los que menos especialistas en baloncesto la ventaja del salto inicial es que tienes 24 segundos de posesión pero ya en campo de ataque prácticamente 24 segundos de posesión tiene el club pobreza baloncesto para hacer su primer ataque del partido imagino que está preparado pizarra pues el primer ataque del club pobreza baloncesto fíjense ahí están parados un corte dos cortes tres cortes ahora empezamos a atacar Finta Paco del Águila la saca Wired el primer ataque el primer ataque del derbi del club pobreza se va al baloncesto con 24 segundos en campo de ataque se come la posesión Jacobo eso dice mucho de lo que es concentración preparación de partido es que a mí hubo muchas cosas eso sí que me fijé yo creo que a ningún equipo normalmente la primera posesión a ningún equipo se la come normalmente la tira la tira y sabe lo que es el primer ataque y por encima después de la penetración del Águila que llega allí que tiene la bandeja y que la vuelve a sacar afuera eso solo pasa cuando juegas contra el Madrid por tabanes y ojo porque yo aquí voy a ser muy crítico lo dije en el partido de estudiantes el club tenía claro que había que cambiar el estilo que había que jugar a muchos puntos que había que jugar a ritmo que había que jugar a posesión cambió contra estudiantes cambió contra el castellón y fíjate el primer partido vais a ver ahora la clave fíjate ahora para qué sirve todo esto en ningún movimiento y ventaja ninguna ni capacidad para atacar ahora se para totalmente William totalmente ahí no hay nada movimientos se pierden 5 o 6 segundos no vale absolutamente para nada el ataque absolutamente para nada no vale absolutamente para nada el ataque se come la posición del Cop pero ojo os voy a poner más porque hemos hablado del Cop mucho esta temporada el porcentaje de triple el Cop en los porcentajes de triple está en la mitad de la tabla no tiene un problema con el triple para nada está el noveno equipo de la liga en porcentaje de tiros de 2 tiros de 3 tiros libres no tiene problema rebote está en mitad de la tabla pero hay dos aspectos que son fundamentales en el club de los abanacios esto es de muy largo el que más balones pierde de muy largo y de muy largo que es más grave todavía el que menos recupera Jesús eso se explica con concentración y intensidad es el único que pasa de las 70 pérdidas en 4 jornadas con 72 el grueso de equipos en los que queremos estar están entre 40 y 50 la diferencia es obvia y como tú dices tampoco es que se juega a un ritmo no me apuestas jugar a tope rangan no no es que el fútbol no lo hiciste y muchos momentos de partidos tampoco es que muchísimas pérdidas si tú juegas a toda pastilla y pierdes el balón uno se va a poner en el fondo otro lo pierde otro en un pie otro en un pase rápido lo pierdes bien es tu estilo claro os voy a poner el vídeo ojo a este corte que os pongo y lo analizamos el club por ese baloncesto en el partido contra el básquet de Coruña primer bloque que tenemos por ahí seleccionado y lo analizamos yo creo que es fíjense pérdidas de balón atentos la salida de todos los estilos le podríamos poner música la primera mal pase de Chad Williams la segunda van a generar ventaja a Boubacar está en la zona el pase de Paco del Águila a la grada la tercera en contraataque pero el contraataque claro no tiene continuidad ninguna el cuarto se la come chapéu intenta rodear al pivot hace pasos no puede ni siquiera con un exterior comete pasos Chad Williams renuncia a un tiro la coge ojo esta la recupera Coruña pase de Fili Grana solo baja no ves bandeja ojo con esta Pire Pits el solo la pierde se le escapa de las manos pérdidas de todos los estilos Berto es que de esas pérdidas los dos generadores en teoría que son Williams y Willitt pierden casi 8 balones por partido 7 balones y pico que son muchos balones para perder por quien tiene que generar además el juego quien tiene que hacer lo que dices tú de armar el contraataque es que Berto Jacobo y tú imagínate que si no armamos el contraataque ya por encima pierde entre los dos 7 balones por partido que son muchos balones claro son muchos balones entonces aquí es evidente que o algo tiene que cambiar o a lo mejor hace falta pues buscar otra alternativa 18 18 balones por partido pierde el club por eso 18 los equipos están 11 12 10 10 con 2 10 con 3 18 Jacobo pero es que aparte los dos generadores que son los que podríamos decir inician ya van entre los dos casi 8 por partido 18 es que es mucho 18 pérdidas no se puede ganar a nadie no eso es evidente pero es que yo creo que choca un poco la idea de juego que seguramente es la que hay que implantar con la plantilla que has hecho o sea tú para jugar así es lo que estamos hablando tienes que tener generadores tíos que puedan echar el balón al suelo con cierta seguridad Jordana Zamora claro el cop no tiene nada de eso todo el mundo habla del tiro exterior de las referencias interiores pero tú no tienes generadores tus directores de juego prácticamente son nulos claro que no no tienes amenaza exterior que estamos en la mitad de la tabla del tiro exterior sí pero bueno es muy relativo Matías o Jacobo el que más triples es Paco del Águila es muy relativo pero es con un porcentaje bueno sí, sí, bueno pero no es normal pero porque Paco del Águila tira a pies juntos es decir, que tú lo que tienes después voy a poner otro corte de por qué a lo mejor alguno no está metiendo pero el cop no se desangra por los triples puedes meter más o menos pero es que tú no puedes ojo con lo que estoy diciendo 18 pérdidas de balón 2,5 recuperaciones por partido eso es lamentable 2,5 recuperaciones vamos a ver veo aquí equipos el Valladolid 7,8 recuperaciones el Albacete 6,5 7,6 2 recuperaciones que las hace el Sanz el baje del cartón recuperación que las recuperas y te cae el balón del Armando que tú no tienes Sanz no tienes jugadores defensivos 2,5 es que eso es otra carencia por eso digo la construcción del equipo yo el otro día cuando veía las redes sociales después de claro me te han metido de 33 y si te meten de 50 pues no hubiera pasado nada entonces entiendo que la gente dijera joa es que esto es una vergüenza no sé qué digo pero si se paran a pensar o sea yo creo que este club tiene un mal endémico de toda la vida y es que los resultados enmascaran todos los errores y defectos que tiene si no hubieran ganado a Castellón ya se hubiera montado el Belén ¿no? vale ya se regaló el primer partido porque a mí el presupuesto de Kipuzko me da exactamente lo mismo en ese partido había que ganarlo en esta situación en la segunda vuelta ese era otro tema si tú pierdes con Castellón y ahora vas a Coruña y te vas bueno ya se hubiera montado el Belén ¿no? pero bueno con Castellón parecía que no Castellón has tenido un acierto de tres por encima de tu media que ya veremos que a lo mejor lo puedes conseguir o no y te has enfrentado a un equipo que tiene un presupuesto superior a ti pero que en rendimiento en pista y tácticamente ha sido muy inferior yo contra el Castellón vi al Cop defender es que el Cop defendió contra el Castellón sí defendió mucho contra el Castellón yo lo que quiero decir es que en el deporte es muy difícil decir algo que sea definitivo es decir el equipo puede cambiar y nos tenemos que tragar lo que decimos y tal podríamos decir que son sensaciones que en este momento al día de hoy tras cuatro jornadas están transmitiendo unas sensaciones donde es evidente que vemos carencias y las comentamos y es ahí pero es que no es mía lo que no se ve es decir no, decíais que tal y después no ojalá los equipos son vivos y cambian exactamente ahora en las sensaciones que transmiten es evidente que por fuera necesitas un jugador franquicia un jugador líder un jugador que asuma la responsabilidad que asuma un último balón que aporte templanza que vea que lea el juego que es para mí una de las grandes carencias del equipo la lectura del juego porque y más cuando quieres ir acelerado aún la tienes que leer más rápido tú lo dijiste el otro día cualquier posición y cuidado que viene el fichaje cualquier posición siempre cuando sea un jugador que tenga esa talidad que sepa jugar y bien y después si tú apuestas o sigues apostando por lo que tienes entre otras cosas las fichas están cubiertas incluso hay alguno de más Cantabres viene aquí con 10 jugadores serían las apuestas de Willard y Williams entonces es evidente que necesitas un 5 pero necesitas un 5 pensando en que tienes eses y que los tienes que aprovechar y entonces necesitas ese finalizador de que cuando lleguen arriba dársela y ahí la tienes pero para dar resultados global para mí en cualquier puesto un tío que se marca diferencia pero es un equipo eminentemente defensivo Willard es un jugador defensivo Willard es uno de los mejores ladrones de la Prover roba balones sin parar pero aquí no lo han demostrado pues tienen que hacerlo Willard Willard de defensivo yo no le he visto nada yo creo que está en fin no está leyendo las defensas que tienen que ser en la Leporo es decir el primer partido la lectura del juego deja que desear para mí la típica frase potencia sin control en mogollón de minutos lo ha demostrado tanto en ataque como en defensa va acelerado va revolucionado pero en defensa por qué no y os pongo el siguiente corte y lo vemos partido de Castellón este domingo fíjense ojo espera antes de que me pongáis el corte os voy a dar el dato bueno sí gracias antes os voy a dar el dato de este partido pero yo creo que es muy importante Coruña mete 84 puntos Coruña hace 11 de 40 en triples claro 11 de 40 en triples se va a 0 de 10 o 0 de 11 si el Coruña está un poco acertado que jugó muy relajado es que si Coruña está un poco acertado jugó muy relajado hizo un 27 que no te han metido de 40 porque han estado en un acierto fuera de lo normal al contrario pero si el Barreta yo creo que llevaba 0 de 6 al principio lo comentaban espérate que te voy a dar 3 tirando solo déjame buscar a Javi Vega jugó muy relajado a 0 de 8 Javi Vega hizo 0 de 10 en triples 0 de 10 0 de 10 en triples Javi Vega pero os lo pongo os vais a ver cómo ha tirado unos triples Javi Vega esa es la defensa del club eso sí que es difícil porque Vega suele atentos esta es la defensa del club fíjense rompe fácil encuentra tiro totalmente solo fallan fallan no fallan reboten ataque y canasta es decir no hay ni defensa exterior ni defensa interior fíjate totalmente solo Barreta solo es lo que estoy diciendo y no meten una no meten una fíjense en la defensa ventaja ventaja tiran totalmente solos totalmente solos fíjate en esta tira el cop atento a esta recupera el Coruña 4 contra 1 llegan 4 del Coruña tras el tiro del cop 4 contra 1 atento a esta mira Vega de entrenamiento lo que dice Bertomás es un entrenamiento se para se cuadra apunta y falla otra se cuadra apunta y falla tiran solos en el básquet de Coruña solos hay un tiempo muerto espera hay un tiempo muerto en la televisión de Galicia retransmite el partido nosotros insisto vamos a optimizar todos los partidos de la temporada fuera de casa salvo que los servicios de la televisión de Galicia un tiempo muerto de Epifanio que le dice a los jugadores que pasen por detrás del bloqueo pero no os dais cuenta que no os llegan ni a puntear le dice los jugadores de Coruña no llegan ni a puntear te estáis tirando solos tirad siempre por favor algo tiene que estar pasando ahí yo el otro día hicieron una declaración en el Slaso que le preguntaban por el Submadrid y el Madrid actual donde había diferencia que los ataques Dali decía no quiero hablar de una cosa en concreto porque el ataque lo marca la defensa previa sin defensa previa no hay ataque ni correr ni nada pero ¿por qué? porque no lo hay no hay defensa no hay ataque pero el Cot en Coruña ¿por qué no defendió? ¿por qué no defendió? ¿o qué quiero saber? porque no han querido claro yo creo que hacen hacen una lectura incorrecta del juego no leen bien el juego Berto los mismos lectores son una semana antes con el Castellón defienden y los dejan cuatro ataques fuera de la posesión y el último cuarto de Castellón cuatro ataques fuera de posesión ¿por qué no defienden en Coruña? que puede Coruña meterte más pero ¿por qué no defiendes? una fragilidad que en los partidos de fuera lleva una era en estudiantes y te sacó del campo y te sacó del campo sobre todo en un tramo que te sacó y te resacó pero los dos partidos fuera son palizas cuidado ahí a ver si no hay demasiada fragilidad te ves 10 abajo fuera de casa no está el pazo como estuvo aquí con Castellón que te aprieta te levanta a mí es otra cosa que me... vamos a ver el calendario lo vamos a ver vamos a ver los partidos fuera de casa si ese equipo tiene la dureza vital para cuando vaya mal y esto no miente 11 de 40 triples el Coruña si el Coruña hay que estar en un 35 un 40% que es un porcentaje normal pierde 50 Coruña de todas formas Coruña ya como estudiante tras la jornada anterior su gran problema fue que falló mucho tiro exterior pero llegales no estaban muy centrados pero no tanto llegales ni tan solos llegales a los tiros bueno el último corte que os pongo antes de irnos a publicidad en este primer bloque fijaros un jugador para mí clave fundamental en el equipo Frank Pilepich es un tirador tiene que salir en directos para descargar es un tirador Frank Pilepich fíjense donde recibe Frank Pilepich en el club por ese baloncesto atentos es un tirador ahí viene sale Pilepich este que viene por aquí en la esquina inferior sale ¿a dónde sale Pilepich? al medio del campo bota y bota y bota y tiene que tirar tras bote Frank Pilepich fíjense donde recibe Pilepich a nueve metros tiene que salir el bloqueo y tirar Frank Pilepich es un tirador no encuentra en el club por ese baloncesto salidas para que salga liberado de lo indirecto y tire con un bote o sin bote directamente hay que encontrar a Frank Pilepich es el equilibrio del equipo y más en Jurovsky es que el bloqueo es algo que el equipo no realiza ni directo ni directo si el equipo fichar no se puede fichar porque ya está todo cubierto y el equipo tiene errores estáticos solo cabe mejorar lo que hay exacto y a quien corresponde claro es que yo me pregunto ¿por qué el club por ese baloncesto está en la jornada 4 sin tener claro lo que juega creo que el marcador aquí pone 51 puntos 51 puntos 51 puntos te pongo un ejemplo yo empezaría a la gente que viera un rival de la liga del COP que es Cáceres con los mismos problemas que el COP con lo que tú quieras tú ves el Andorra-Cáceres no vas a ver el mejor partido de Andorra ni muchísimo menos pero curiosamente en un momento determinado como siempre con esa plantilla coge una racha se van de 15 a 18 en el segundo cuarto eso de pasaco y ya sabes lo que pasó en Coluña acaban de 40 o de 50 bueno pues Cáceres hizo un partidazo el resto del partido y se enganchó y se enganchó de hecho se puso 47-47 tuvieron dos tiros libres fallaron y ahí comenzó Andorra medio sentenciar el partido bueno eso tú terminas el partido y dices bueno primero el perdido que era lo más normal del mundo al final me parece que no sé si fueron 14 o 12 no sé me da igual pero me voy con la sensación de que como decía su entrenador estoy construyendo un equipo tú me sacó por ahora mismo y sabes de cada partido diciendo a ver lo que sale a ver lo que sale a ver lo que sale que no vamos a ir a la policía antes de la policía vemos la clasificación así está la liga en la Leporo después de cuatro jornadas disputadas esta es la clasificación líder el Andorra con cuatro partidos cuatro victorias está el Palencia es el único que queda que le mantiene el ritmo al Andorra el Palencia de Pedro Rivera luego está el Valladolid con tres victorias está el San Pablo el Estudiantes y fíjense por abajo por abajo en la clasificación Liraurgi cero victorias por debajo también está el Oviedo con cero victorias y el Club Poderense Baloncesto con una igual que el Cáceres que el Albacete y que el Melilla esa es la clasificación nos vamos a la publicidad y después de la publicidad analizamos lo que viene porque después de perder con el básquet Coruña viene el sábado el Cantabria es un partido vital para el Club Poderense Baloncesto por el resultado y por demostrar que hay algo más que lo que hemos visto en el Coruña ya estamos con todos ustedes de nuevo en este Zona Cop hemos analizado un poquito el partido de Coruña muy poco salvable les digo la información que tenemos nosotros vimos eso también lo vieron ellos en el club lo vieron la decisión deportiva lo vio el cuerpo técnico lo vio los jugadores lo han visto y cuidado hay preocupación hay preocupación lógicamente lo que decía Jacobo puedes ir a Coruña y perder o te meten un 60% en triples le das la mano y te vuelves pero hay preocupación la imagen de Coruña no le sirvió a nadie a nadie y el club tiene que tomar nota lo ha hecho y el sábado tiene que dar mejor imagen el club luego otra cosa Berto, Jacobo, Jesús se ganó o perder pero tienes que dar otra imagen tienes que competir almas por supuesto hay que tener es decir lo hablábamos mira el día de Valladolid de la pretemporada con la última jugada en modo anécdota que en un partido de pretemporada te vienen a tirar el triple en el último segundo y tú a 3 metros y le das la mano después el baloncesto es táctica es técnica pero hay que tener un poquito también de alma de coraje desde el sábado decir hemos hecho el ridículo en Coruña lo hemos hecho ya está muy bien aprendemos de eso y te tienes que salir a comer la pista y luego lo que decimos todo lo táctico y lo técnico que es lo fundamental pero también ese plus de tener un poco de amor propio un poco de orgullo en Coruña también te vuelven a meter la última jugada un lanzamiento bien el basqueta verás dentro de 5 meses a lo mejor por si vienen al pazo y pierden de 32 no lo sé pero bueno un partido de competición te lo van a hacer y daba igual daba igual hay que ver un poquito más de sangre en la plantilla y yo creo que el sábado en todas partes yo vi al equipo yo vi al equipo a la plantilla el cuerpo técnico que estaba el partido pasándoles por encima pasándoles por encima estábamos como diciendo que acabe rápido que aquí estamos muy mal esto es otra cosa es evidente que por lo que hablamos de las grandes diferencias que hay y esta temporada yo creo que más el gran del equipo de arriba te va a ganar y el pequeño te va a agobiar si tiene el día entonces tienes que estar muy intenso muy centrado muy centrado no puedes tener distracciones porque si no lo vas a pasar mal a poco a poco que cedas de todas formas yo en esta categoría como en la ley plata y como muchas en el tema de fichajes y vuelvo a repetir que esto no es es una opinión muy personal y nada más yo soy de dos jugadores o el típico veterano que controla que sabe dónde va que sabe lo que tiene que hacer que sabe cuál es su papel o el típico chaval que se viene a ganar el cocido y a buscarse su profesión del futuro porque sabe que en el baloncesto europeo pues puede labrarse un futuro como de hecho le tiene pasado a más porque esa gente pues incluso se le puede permitir el margen del error en el caso de chapero puede apuntar sus cositas pero sabemos lo que hay a lo que va y entonces se le da un margen pero siempre partiendo de la concentración del estar muy intenso del estar muy tan y eso para mí es primordial o el especialista el hombre que ya está de vuelta que conoce muy bien el tema que es lo que hicieron Andorra por ejemplo Andorra hizo ese equipo pero la plantilla está cerrada la plantilla está cerrada no va a haber movimientos la plantilla del club por eso incluso le sobra alguno no, tiene los 12 jugadores que tiene la plantilla 12 jugadores son los que tiene tiene 12 jugadores por cierto Paco del Águila que parecía la nación grave ahora mismo las acciones son muy positivas el jueves la resonancia porque tiene todavía inflamación en la rodilla no se la podía hacer el jueves la resonancia pero en principio en principio no va a ser nada grave baja seguro para el partido contra Catabria pero no debería ser nada grave esa es la primera exploración médica y yo lo que digo en el servicio médico del com me fío al 300% y además otra buena noticia Jurovsky que no jugó en la Coruña no jugó por un corte en la mano se cortó en casa a tres días del partido está bien y va a jugar contra el Cantabria seguro es una buena noticia para el club sin lugar a dudas porque hacen falta todos un ejemplo claro del que Cantabria juega con 10 jugadores que aparte se reparten mucho los minutos y todos aportan también es un equipo que no va a probaturas bueno el pivo vamos a hablar pero el otro todo gente que conoce la categoría vamos a hablar del Cantabria pero antes vemos la próxima jornada de liga será la quinta en la liga Leporo estos son los partidos de esa próxima jornada los tenemos Club Borinse Baloncesto Cantabria en el Paco Paz sábado a las 6 de la tarde partido vital para el Club Borinse Baloncesto Albacete Castellón Cáceres Guipúzcoa Palencia Andorra Burgos Alicante Iraurio Viedo Lleida Almanza Estudiantes Valladolid ojo también con ese partido Estudiantes Valladolid y Coruña Merida y hay partidazos Valencia Andorra Estudiantes Valladolid partidazos pero nos centramos en el del Club Borinse Baloncesto hablamos del partido contra el Cantabria y yo os voy a poner uno de los cortes del partido volvemos al plató vemos uno de los cortes del Cantabria que lo tenéis señal porque puede ser un factor importante vemos el primer corte que tenemos marcado el Cantabria es la primera jugada del partido Castellón Cantabria fijaros en esto se rompe Dago Peña se rompe Dago Peña lo volvemos a ver lo volvemos a ver primera jugada del partido y los tenemos es el salto inicial se va por línea de fondo salta no parece nada pero se rompe Dago Peña vamos a ver lo que pasa con Dago Peña si es adutor vamos a ver si está en el Paco Paz es un jugador que le podemos decir Jacobo lo veo fuera de peso vital para el Cantabria lo veo muy fuera de peso muy fuera de peso vital para el Cantabria si está o no Dago Peña si por supuesto construyeron todo casi en base a él o sea el factor diferencial era Dago Peña si lo pierden pues van a tener un problemón no solo contra Cop sino lo que queda de temporada o el tiempo que esté de baja yo creo que eso es algo que también hay que valorar es decir tú ahora mismo contra rivales de media tabla para arriba a principio de liga si tú arrancas fuerte puedes dar la sorpresa como el caso de Kipuzkoa ¿vale? todas esas victorias derrotas que sumes o restas ahora van a contar mucho para el final con lo cual bueno insisto yo creo que Cantabria evidentemente es que tiene que ser un rival ganable lógicamente si vienes Indago Peña pues te diría lo mismo que lo de Kipuzkoa si pierdes es imperdonable pero ojo lo ponía en el grupo de Whatsapp para mí Cantabria es peor plantilla mucho mejor equipo claro mucho mejor equipo es equipo es la definición de equipo está hecho el año pasado es que Dago Peña se lesionó la primera jugada del partido pero estuvo en partido con Castillo hasta el final hasta el final gana ellos gana Cantabria Cantabria es un equipo muy difícil de ganar y la plantilla dices ¿a quién le ficharía? a ninguno es un equipo te gana te gana y pasó el año pasado y por otra situación y por otros objetivos pero volvemos a utilizar el adjetivo vital para un partido contra Cantabria el año pasado se llevó el Gatalago aquí en el Pazo con un Pazo con muchísima gente apretando con un Cop que llegó a ponerse nuevo arriba y remontó y ganó y remontó y van ganando se les remontó parecía que ella y volvieron a remontar con un expulsado una puerta rota y esas cosas que pasaron en el partido y van a volver pero es un partido clave Jesús porque es una demostración de personalidad el Cop viene de lo que viene en Coruña viene de lo que viene en Coruña no hay que motivar si te tienen que motivar como jugador para ese partido no vale es una buena mezcla de gente que conoce la categoría y algún debutante como es el Pivo Harrell que es un Pivo que si se llama del otro mundo hace muy bien su trabajo allí debajo de la canasta a mí me recuerda uno que hace años Wasb a jugar en Huesca y en Castellón su trabajo lo hace muy bien y el resto conoce muy bien la categoría y no es de 10 ni es de 5 es un 7 seguro va a ser muy difícil quitártelo de encima porque tiene sin brillar en algo si tiene de todo y esos son equipos que te lo pueden complicar porque en defensa te van a complicar porque tienen un buen nivel y en ataque puede sumar cualquiera y de hecho de los 10 jugadores el que menos participa a lo mejor se va a los 14 o 15 minutos de participación en el juego primer partido en casa en sábado en sábado el viernes último vimos que muy buena entrada en el pazo para ser viernes especialmente y ambiente de es que a mí por eso me da pena de guerrita la gente estaba enganchada el ambiente era tremendo pero el sábado es una buena oportunidad no hay que desengancharse tampoco por la creo que la gente sigue teniendo las mismas ganas fue un bofetón especialmente a los que fueron en un día de perros para Coruña pero yo creo que el sábado es una buena oportunidad para jugar el granito de arena que yo creo que con el castellón se notó mucho es que en esta liga el calendario del COP es ahora COP es ahora Cantabrio Melilla nos vamos al parón y después del parón es cuando vienen Albacete Oviedo Almanza es que ahí es donde el COP tiene que hacer granero después no vas a sacar uno pero mucho claro después no vas a sacar uno después es Andorra Burgos Valladolid Valencia y los buenos claro cuidado yo creo que la parrilla de salida que se hacen por tiempo en atletismo aquí yo creo que también ya está muy bien situada vuelvo a repetir mi sensación a lo mejor puede cambiar es que como está hoy la clasificación va a ser muy parecida a como va a ser como va a ser al final no la pongo otra vez porque el COP está en depreso bueno quiero decir hacia arriba hacia arriba y hacia abajo va a ser muy parecida y entonces tú donde está el COP ves realmente quiénes son los rivales directos y entre ellos está Cantabria y esos equipos él dice un comentario entre la plantilla del COP está cerrada la plantilla del COP está cerrada bueno está cerrada bueno ahora mismo está cerrada el Melilla ya está en el mercado y busco un 5 un 5 en el mercado normal tiene un problema no lo tiene tiene un problema que no existe lo tiene lo tienen pero no lo tiene no existe en el mercado bueno tienen 3 no le valen ninguno de los 3 exactamente pero bueno busco un 5 Albacete está en el mercado y busco un 5 y Lleida está en el mercado y busco un 5 exactamente vamos a ver ahora vamos a ver si aparecen los 5 o no o un 4 a ver el tema del 5 yo creo que es un tema pero si de buscar el 5 ha visto lo visto para mí es un tema bastante fácil para honesto es complicadísimo porque se ha complicado la vida el suelo o sea si tú utilizas una ficha de americano con un jugador que está en formación pues lógicamente te has complicado el suelo y pues estás diciendo necesitamos un 5 necesitas el 5 y fichas un 3 hasta 4 3 y medio pero ojo a lo que dice Jacobo claro es que te has complicado la vida tú yo voy al mercado en americano tiene lo que quiere yo voy al mercado y se van a ver todas las puertas todo y si voy al mercado y digo ah pero solo las frutas violetas son estas son estas no hay más los demás seguro que no van como copo exactamente y la clave que ha dado Jacobo pues ya está el copo ha gastado la ficha de americano en un jugador de formación potencial pero de futuro pero ya veremos hasta dónde no ahora en una plantilla como ahora meterle la responsabilidad es que yo hay cosas que cada día entiendo menos vamos a ver lo que pasa contra el Cantabria ¿por dónde puede pasar ganar el Cantabria Jacobo? primero que tiene que cambiar mucho copo en cuanto a mentalidad en cuanto a táctica yo creo que esta liga sí que es verdad que a lo mejor en cuanto a calidad pues es lo que te decía al principio a lo mejor es menos de lo que se esperaba en muchos equipos pero sí que hay muchos entrenadores que en pista marcan mucha diferencia entonces aquí hay que empezar a cambiar muchas cosas a mí el otro día me sorprendía que ya no lo que dice mucha gente es decir es que había cierta inmovilidad en el banquillo pero si no jova tú cuando te vuelves en una situación como la de COP en el segundo cuarto que aquello es calamitoso ya era el principio de pues tienes que cambiar cosas ¿sabes? hacer muchos cambios la zona se pone en el tercer cuarto en el cuarto cuarto ¿y qué zona? bueno ¿y qué zona? por lo menos haz cosas cambia la zona no está muy trabajada porque si no entonces tenemos un problema porque eso es un recurso que tienes que tener yo creo que es porque una zona en la que sí, sí allí cada uno iba a su tiran solos los de arriba tiran solos los de la línea de fondo tiran solos los de la zona no coge rebotes pero es que si te fijas eso cualquier entrenador es lo primero que hace es decir bueno las cosas van mal vamos a poner una zona a ver si el equipo rival se pierde aquí se dejó que fueran de veintipico de treinta y después se pone una zona ¿para qué? o sea es lo que dices pero encima se notaba que muy trabajada no estaba sin intensidad es indudable que ante Cantabria no va a llegar con correr no correr y correr no va a llegar puede valer algún contraataque pero no es no va a ser lo definitivo es importante que lo haga porque es uno de los fuertes del copo pero Berto primero para correr hay solo dos opciones solo hay dos opciones o coges el rebote o robas el balón no hay más alternativa no hay más alternativa porque el saque de fondo es muy difícil el otro día el otro día decía Jordi Fernández el español que está entrenando en NBA de segundo entrenador de Sacramento decía que la gran diferencia entre el baloncesto americano y el de NBA y el español era que en Europa en España que se jugaba mucho dentro en las zonas dentro de las zonas que allí se decidía el tema en Estados Unidos en la NBA como las canchas son más grandes y la tiro de más lejos pues se abría mucho más el campo porque había más espacios y se favorecía más el uno por uno pero aquí resulta que la zona va a estar siempre ocupada está muy cerrada entonces para poder ir con la gente que tenemos por fuera para poder ir para adentro como quieren o es en contraataque o es a base de mucho bloqueo y no lo están haciendo pero ahora mismo el cop tiene a Pilipic a Jurovsky a Fairudin tienen jugadores que tienen que abrir el campo es que tienen que abrir el campo pero es que no lo abres cerrando allí ahora lo primero es para poder meter de fuera lo primero es tirar y amenazar dentro y si tú estás renunciando a tiros todo el rato te están pasando por detrás los bloqueos con algunos joderos claves te están pasando descaradamente por detrás y renuncias a tiros y el ataque se colapsa tú llegas a 80 puntos juegas a toda castaña vamos a ver si Cantabria tiene 80 puntos en las manos quiero ver que tenga 80 puntos y que te coincidan en cancha como pasó el otro día en un momento Paci Kivicius y Williams le puedes flotar a los dos eso es lo peor el otro día le puedes flotar a los dos cuando decía sin problema le pasamos por detrás ¿qué haces pasándole por delante un bloqueo? le pasas siempre por detrás te dejas tirar pero estamos hablando de unas situaciones tácticas que es evidente que las ves y que imagino que las ve cualquiera la liga la sabe yo no creo que mañana llegue el primer tiempo muerto de Guillermo Marenas y diga oye cuidado chicos que nos están pasando por detrás a Chad Williams a Paci Kivicius eso ya lo sabes tendrás que saber oye como nos van a pasar por detrás hago esto, esto y esto es un ajedrez anticiparte a lo que sabes que te va a hacer o quién no exactamente digo yo yo creo que el por eso hace tiene sus fichas yo lo dije también el otro día el problema del COP yo no creo que sean los que están creo que es lo que no hay ese es el problema con lo que hay es con lo que hay caral al COP le falta un generador exterior contundencia interior y sobre todo intensidad los 40 minutos es lo que le falta pero dos cosas las compras en el mercado la última la tienes que tener y eso es lo que a mí me preocupa eso es lo que ha hablado y sobre todo cuando un parcial de 8-10-0 que te estás desmoronando hay que ver el rendimiento del fichaje de nuevo no el 5 eso está claro que no el 5 más 3 y medio pero si puede abrir también tiene mano tiene mano aunque el otro día tampoco se puede justificar porque ha acabado de llegar pero si tiene mano y te digo más que él sea un 4 yo estoy con Jocobos un 3 y medio él todos los playoffs de la Pro B lo juega como 3 empieza a meterse y puede jugar minutos como 4 va a cometerse como 4 pero tiene puntos en la zona Perudín es capaz de postear pero le postea a 4 y a 3 exactamente depende de la situación táctica exactamente y depende de donde reciba y les va a atacar el aros a mí me parece un buen fichaje lo dije me parece un buen fichaje Fai Perudín otra cosa es yo no creo que sea lo que necesita el Cop claro ahora es un buen jugador la pregunta es con lo que hay yo lo puse en mi opinión Jesús yo soy de los Boston Celtics los Celtics jugamos con el Horford de 5 y no pasa nada ahora tú tienes la calidad y la lectura de juego y el contexto y la lectura de juego y la NBA cada vez se lleva más para jugar a eso eso no tener un pívot al uso vamos a verlo los pívot tiran más de 3 que los bases pero es lo que hablábamos porque allí al ser el campo para grande se hacen más espacios aquí es que aquí el problema es que se meten todos dentro se aglutina todo dentro y yo juego abierto y tengo un tío que me rompe el campo como Jason Tatum o como Jalen Brown o como Brockton y me rompen y me atacan el aro pero aquí quien rompe exactamente como tiene que esto es mi plantilla tengo jugadores para aprovechar el 100% de esta plantilla hay que demostrarlo pero yo este jugador si le da situación puntos tiene es indudable que puntos tiene pero habrá que verlo en un principio lo que hablábamos antes no es un 5 y si desde el principio de temporada estamos diciendo que hay que fichar un 5 que hay que fichar un 5 alguien se le fue en el camino se le olvidó o cambió de idea exactamente o cambió de idea pero es que el cambiar de idea según está estructurado el equipo a lo mejor conlleva cambiar muchas ideas o bien tácticas o bien de otros jugadores vamos a ver eso está claro porque yo soy de la opinión que un jugador de calidad un jugador con puntos un jugador que suma la realidad era necesario en cualquier puesto le venía bien al culo pero siempre y cuando ahora eso facilite que los otros mejoren y aporten más y no cometan tantos errores es que si ahora empezamos a jugar a 22 segundos con él no Chad Willett fuera Willett fuera no puedes tocar la sonata de Schubert sin metales si no tienes metales tendrás que tocar otra cosa y si quieres tocar la sonata de Schubert tendrás que comprar metales tener metales es que al final es eso porque una cosa es contrapeso de otra estoy de acuerdo contigo el equipo se ha hecho de una manera para jugar de una manera lo primero es reconocer el estilo del Cop vamos a verlo hay que reconocerlo y luego ver hasta dónde da ese nivel pero es que no te vale lo hizo para ese estilo pero sin plan B es decir es que esos jugadores solo valen para ese estilo exactamente no hay plan B no hay plan B que bueno que vamos a ver que está empezando y que puede mejor vuelvo a repetir que estamos hablando de sensaciones y en la cuarta jornada y el martes pasado aquí en Fodanacop hablamos de que contra el Castillo nos había encantado la defensa es que el Cop puede defender es que puede defender y a otros equipos se le ven yo el otro día aquí también que además a lo mejor alguien lo ha tenido dije contar con Palencia y ahí está hay cosas que se ven es decir puede fichar mejor pueden ver pero yo sé que Pedro tiene un esquema de juego sé que es un equipo que errores los justos entonces siempre va a estar en partido jugadores que leen muy bien el juego que no le va a pegar el balón en el pie va a ser muy difícil que le pegue un balón en el pie o que manden un córner yo solo os dejo una pregunta para el final y es está claro que el estilo de juego es evidente cuál tiene que por plantilla debería hacer por la plantilla que tienes ese es el estilo de juego de arenas el que ha hecho arenas toda su vida es que entonces hay un problema es que tenemos un problema aquí el equipo yo quiero confiar en que va a mejorar y va a evolucionar si el equipo no evoluciona solo hay tres posibilidades se han equivocado haciendo la plantilla si no se han equivocado haciendo la plantilla no saben entrenar la plantilla y si no se han equivocado haciendo la plantilla y saben entrenar la plantilla no valen los jugadores hay tres opciones una de las tres tiene que ser yo creo que hay también repetir yo por ejemplo con el primer base que hay yo hubiera ido a un base más anotador o a un combo pero eso ya son opiniones personales porque si no estamos a lo mejor hay que jugársela con Willy más dentro yo no sé lo que hay yo creo que el cop tiene más mucho más mucho más tiene que haber un término medio entre aspirar a mucho algo de regular perder 30 y pico el cop contra el Coruña regular este equipo es que ese es el gran problema el cop contra el Cantabria es el partido que tiene que ganar y lo tiene que ganar y hay que demostrar que lo puede ganar Jesús muchas gracias a ti 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 a ti